A continuación vamos a ver en qué consiste cada uno de los menús de trabajo que tenemos en el enlace de PrestaShop con GESLAN RP. La aplicación la tengo aquí abierta en segundo plano. Lo que os comentaba, esas tres funciones las tenemos dentro de este menú que pone aquí PrestaShop. Tenemos tanto exportar o actualizar como importar o asociar elementos. ¿Qué vamos a hacer con estas tres funciones? Pues por ejemplo, si importamos, lo que vamos a hacer es traernos artículos, por ejemplo, desde el PrestaShop a la base de datos de GESLAN RP. ¿Esto qué podría ser? ¿Cuándo se podría hacer? Por ejemplo, si ya teníamos montado una tienda de PrestaShop, adquirimos el GESLAN RP y queremos traernos esos artículos desde nuestra tienda online. Son artículos que ya existían en nuestra tienda y entonces nos lo traemos para GESLAN RP. Una importación que también podemos hacer es aquí, por ejemplo, pues traernos los pedidos. Yo para traerme, para traer los pedidos de PrestaShop, si lo quiero hacer de manera manual, iré aquí a importación. Si no, lo que puedo hacer es definir un tiempo en configuración para que la aplicación, el enlace de PrestaShop y GESLAN RP, cada X tiempo, el tiempo que yo le indique ahí en configuración, vaya trayéndome los pedidos. Y también podemos configurar que me avise con correo electrónico. Vale, entonces aquí ya vemos en importación lo que nos podemos traer. Pues productos, por ejemplo, podemos traernos también propiedades, los valores de esas propiedades. Pues, por ejemplo, la típica talla y color. Vale, yo si tengo una tienda de ropa, tengo montada mi tienda PrestaShop y me quiero traer mis prendas para GESLAN RP, pues yo me voy a poder traer esos distintos colores que tengo disponibles, camisetas, lo que sea, y los tallajes también. En esto sería entonces lo que llamamos propiedades y sus valores. Clientes también, lógicamente, pues si alguien me compra a través de la tienda online, también me voy a poder traer esos clientes. Después también tendremos una serie de combinaciones, que son esos valores que pueden tomar talla y color dentro de un artículo. Pues, por ejemplo, una combinación, pues talla XL, color rojo, por ejemplo. Pues eso es lo que llamamos aquí combinaciones o desgloses en GESLAN RP. Ya se llaman combinaciones en PrestaShop y desgloses en GESLAN RP. De esta manera nos estaríamos importando datos desde nuestra tienda online a nuestro GESLAN RP. Insisto, pues que en un primer momento se podrían importar estos datos y después lo habitual, pues quizás la forma de trabajo más habitual es hacer lo contrario, es mandar datos desde el RP a nuestra tienda online. Bien, entonces, sería aquí, aquí cerramos la parte importación, iríamos al menú exportación. Aquí hacemos exactamente lo contrario. Pues aquí lo que hacemos es justo mandar datos de nuestro GESLAN RP a nuestra tienda online. Yo, por ejemplo, imaginaros que recibí un artículo nuevo, un artículo de colección nueva. Entonces lo doy de alta en GESLAN RP, si trabajo con propiedades tipo talla y color, pues daría todo de alta en el RP y después lo subiría a mi tienda online. Vale, mandaría ese artículo, su stock incluso, a la tienda online. Vale, pues eso sería la exportación. ¿Qué voy a poder exportar aquí? Pues voy a poder exportar artículos, lo que comentábamos, productos, pon aquí, propiedades, pues lo que comentaba, talla, color, perdón, esos valores de propiedades, pues color rojo, talla XL, lo que sea, y esas combinaciones, esas combinaciones de propiedades. Si trabajamos con artículos que no tengan propiedades, que sean artículos básicos, que no tengan ni tallos, ni colores, ni tamaños, ni capacidades, ni nada, pues entonces aquí simplemente lo que mandaría serían los productos o los artículos. Vale, y después tenemos una tercera opción de trabajo. Aquí también tenemos la posibilidad de asociar. Dos datos que sí vamos a tener que siempre asociar, va a ser, independientemente de que queramos importar o exportar previamente a eso, vamos a tener que asociar dos cosas. Uno son los IVAs, siempre vamos a tener que asociar, lo veremos con más detalle en algún vídeo, cómo tendremos que asociar los tipos de IVA, que no es otra cosa que decirle. Los códigos que tienen el PrestaShop, los IVAs y los códigos que tiene el IVA en el RP, cómo se corresponden cada uno. Vale, asociamos códigos en RP con códigos en PrestaShop. Vale, tendremos que hacerlo en el caso de los IVAs y también de los tipos de IVA y también de las categorías. Categorías en PrestaShop es lo que nosotros lo trasladamos en el RP a sus familias. Entonces, lo que vamos a hacer en esta asociación, que también es obligatoria, vayamos a importar o exportar, entonces lo que vamos a asociar es categorías de PrestaShop con las subfamilias que tengo en el RP. Entonces, cuando me traigo un artículo que está en una determinada categoría en PrestaShop, por ejemplo, si voy a importar, entonces lo que va a hacer este enlace es incluir ese artículo en la subfamilia que yo tengo asociada a esa categoría. Vale, entonces, siempre tened en cuenta esto, es importante, vayáis a exportar o importar, siempre hay que asociar siempre dos cosas. Siempre va a ser los tipos de IVA y las categorías. Vale, son dos datos, el IVA y las categorías, que ni se van a importar ni se van a exportar. Las vamos a asociar en este menú. Vale, pues veremos con más detalle cómo se hacen estas tres funciones con este enlace PrestaShop, que es la en RP, que son importar, exportar y asociar elementos. Gracias. 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 Gracias.